Con tierna imagen, Kylie Jenner muestra qué es lo que más agradece en su vida. Así como lo escuchas, la joven empresaria de tan solo 26 años, magnate de los cosméticos, ha dado a sus seguidores en las redes sociales un pequeño vistazo de lo que más agradece este 2023, obviamente esto en el marco de la festividad del Día de Acción de Gracias. Y mostrando que las festividades siempre son una época especial para pasarla con tu familia y amigos, Kylie ha compartido una tierna fotografía en blanco y negro de ella abrazando a sus pequeños. El pequeño aire que en febrero cumplirá dos años luce genial sentado en el regazo de su madre, vestido con pantalones de cuero negro y una playera de manga corta a juego. Por su parte, la pequeña Stormi de 5 años lleva un atuendo bastante parecido al de su hermano, solo que en mangas largas. Kylie subtituló la imagen con la frase mi todo, dejando en claro que para ella sus hijos son lo más importante. Más tarde, Kylie también compartió algunas otras imágenes tomadas durante su Día de Acción de Gracias y por supuesto todo lucía extraordinariamente fabuloso. A través de un video mostró su decoración, así como la mesa que ya estaba preparada, con poca luz, llena de velas y cubiertos lujosos. Sin embargo, Kylie no fue el único miembro de la familia que mostró su divertido Día de Acción de Gracias. Kim también actualizó a sus fanáticos al compartir una imagen de la elegante mesa preparada para la gran cena. Y aunque si bien es cierto que ni Kylie ni Kim comentaron con sus fans que cenarían juntas, la verdad es que las imágenes dejaron en evidencia que se trataba exactamente de la misma mesa, que incluía velas de color naranja, flores melocotón y pavos de mimbre metálicos. Con todo lo anterior queda claro que la familia se reunió para esta gran temporada. Sin embargo, la gran pregunta es ¿y qué habrá pasado con Corny? ¿Habrá asistido a la fiesta o habrá celebrado su propio Día de Acción de Gracias?